El certamen vuelve a brillar. Raro, es como volver a casa pero no es casa. Pa' famosos se ponen a prueba. Un favo de Shalom, no. Un chantaje puro, puro. Si tú quieres, si puedes, olvidar. Luego de noche. Y el jurado no dará tregua. Un poquito más de creatividad. No me gustó, ¿qué querés de día? No me emocionó. Me hizo como mal todo, no me gustó nada. Y las estrellas se animan a cantar. Preparados, listos. Y a cantar. Cantando 2020. Esta noche, 22.30, por el Trixi. ¡Bien!